Ayer conocimos la noticia de que la empresa Siemens Gamesa va a cerrar su planta en Aoyt y va a provocar 239 despidos. Consideramos que aunque no se haya producido en la comunidad autónoma vasca, es algo que se produce en Euskal Herria y es también, en cierta medida, responsabilidad de la política económica del gobierno vasco que aplaudió y colaboró en la compra de la principal empresa vasca de energías renovables, que era Gamesa, por parte de la multinacional Siemens. Ya en su momento advertimos que se iba a suponer una pérdida del centro de decisión y que podía tener consecuencias en las inversiones y en el empleo en el país. Y desgraciadamente así ha sido. En este duro momento queremos mostrar nuestra absoluta solidaridad con los trabajadores y trabajadoras afectadas y reiterar el compromiso de Euskal Herria Bildu a pelear junto con ellos y ellas en la defensa de la actividad de la planta y la defensa de todos y cada uno de los empleos en esta actividad industrial y en cualquier otra industria de este país que se vea afectada por medidas de este tipo.